Ahora vamos a preparar nuestro caramelo con una taza de azúcar blanca. Vamos a ponerlo en este sándalo. El caramelo normalmente se hace solito, sin que tengas que tocarlo ni nada. Algunas personas le ponen una que otra gotita de agua, pero yo lo hago así, solo. Que se haga la caramelización del azúcar solo. Vamos a esperar unos minutitos y vas a ver el resultado. Si es tu primera vez preparando un caramelo con azúcar, tienes que tener cuidado, ya que las quemaduras con el azúcar son terribles. Así que con mucha precaución, vamos a ir mirando que nuestro azúcar se está caramelizando poco a poco. Vamos a darle una ayudadita, mezclando, moviendo y verificando que no se queme. Así que vamos moviendo. Ya verás como termina. Mira como el azúcar está cambiando de color. Y mira que consistencia va tomando. Es un caramelo. Es súper fácil de hacer. Así que tú también prepárate para hacer esta deliciosa receta. Mi mezcla está casi al 99% de derretida. Miren el color miel que se va tornando. Yo le bajé el fuego para poder esperar que toda la azúcar se termine de derretir. Este proceso me ha tardado 3-4 minutos, pero todo va a depender de qué cantidad de azúcar requiera tu molde. Luego de que veas que tu mezcla esté uniforme y que no haya grumos, es porque está lista. ¡Gracias!